Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi Compañeros en el tiempo, y ya conseguimos una judía más, el cual es, no sé, como, ah, sí, 93, sí, es 93 Y ahora sí, ya hemos conseguido una judía que estaba en un bloque que estaba flotando, bueno, estaba flotando, solo estaba flotando de manera suspendida En el anterior capítulo hemos estrenado las flores copias, pero por desgracia no las supe manejar, así que se me acabaron, se me acabaron toditas Necesito practicar un poco más con ese tándem, así como con la mayoría de algunos Conseguimos dos champiñones, mejora, ups, me equivoqué de botón, ahora sí, vamos a, ups, es por acá Ahora, y saltamos con los hermanos Mario, Mario y Luigi, y vamos a ir, vaya, vaya, eso lo llamo yo Un curioso mecanismo Llegamos Y voy a esperar un ratito más, hasta poder conseguir este bloque Y hay una judía de por medio, dinero, ups, no salté, bueno, no pasa nada, puedo hacerlo de nuevo Me encanta, me dan risa las tortillas, bebé Ahora Mi turno Ups, creo que no apunté muy bien Ahora Bueno Luigi, tu turno Uy, se estuvo cerca Ups, me equivoqué de botón Y Ahora Antes de que se acabe Me encanta como flotan Cuando son tortillas, son todas bebés Como que flotan Por alguna razón Y ya hemos Ya hemos explorado todo el lugar Y ahora sí, nos vamos Ah, aunque Pensándolo bien Podría ir por Judías Y Llegó el momento De usar el tornado bebé Para acceder a Los super champiñones Ah, me equivoqué Ups Creo que me equivoqué Botón Hora de Disparar Hielo No me Estreñaría Que los bebés Estuvieran más nivel Que los adultos Hora de Las flores de Hielo De nuevo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Esto es una lluvia Ups Aún me falta mucho Por calcular Lo de los Tuombs Usted Estuvo cerca Cuando Hace ese baile Raro Con la lanza Como que Significa Que va a invocar Una lluvia curativa Pensé Que era algo Más Más Peligroso Por así decirlo Eliminamos Eliminamos Como que Me falta mucho Por calcular Muy bien Si Llegó el momento De las flores de hielo No Vale Así que resisten Bueno Después todos Están contra Los bebés Mario Fuego 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 Digo Hielo He notado Que las flores De hielo No No Congelan Sino que Les bajan Tanto el ataque Como la defensa Al oponente Yo Aunque Me esperaba Que No sé Si conseguí Algún objeto O no Como se nota Que esos Bumbas Son Rápidos Caño Nada Voy a dejar Los cañones Para los jefes Aunque Contra el último Jefe Que me he enfrentado No los sé Ups Ups Ah Y me Aún me falta Por calcular Flores Léyalo Congélate Eliminados Vaya Así que Les quedan Poquita vida Bebe Mario Aumenta El nivel Y mucho más Debido a la Debido a la Batalla Que tuvimos Bebe Luigi Level Up Le dimos una buena golpiza Y ahora Vamos a usar Las flores De fuego Esas flores De fuego Si queman Tres flores Tres flores Tres flores Tandem Lo curioso Del caso Es que esas flores de fuego son flores tanden y las flores de hielo si son flores de hielo quién sabe por qué no las llamarían flores de fuego bueno ahí está la corona de Peach si la diadema de la princesa Peach está aquí habrá caído junto con Bowser al volcán flores bomba no consigo consultar nuestra mala suerte teníamos que llegar justo ahora si no detenemos la erupción estamos perdidos vaya vaya como que el volcán está en erupción let's go ups cálculé muy mal lo más gracioso de los boompaches que se pueden transformar en todo hasta en todo se puede confundir con los top fácilmente son los maestros del disfraz hora de quemar los hermanos pido manos nos hemos eliminado ah no hay calculado aún no calculo muy bien el momento de impacto para contraatacar pero bueno eliminados parece que algunos se reciben más daño que otros bueno en los que tienen las flores de hielo que no atacan no causan daño uniforme sino que causan daño aún más daño a unos que a otros ah casi casi lo esquivo y ahora a quemar poder del fuego vaya si que nos quedan dos boompaches uno no sabe cuándo va a sal a ah viene aún no calculo muy bien cómo cae rápido no calculo muy bien cuándo va a caer boompache eliminado los enemigos en los mario y luigi son únicos son únicos en su tipo como lo habré notado vaya que curioso estamos en medio de una erupción volcánica y nos podemos a pelear contra lo todo bicho que se atraviesa en el camino toma cuando son bolitas como que son más fáciles de contraatacar que con cuando se transforman en tron llegó la hora de bajarle las características hielo poder de hielo y vamos con el poquechón poquechón wow me salió con moñito ups me equioqueo siiii contraatacado se requieren unos buenos reflejos para contraatacar a esos chomp cuando se transforman en tron digo a esos swan cuando se transforman en tron op me 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 puse nervioso cuando van a mucha velocidad eso puede poner nervioso a uno despejado una moneda gigante no lo creo como dije antes no sé si lo dije antes pero los boompaches son los amos del disfraz son maestros del disfraz pero la hace pero la cola no es lo único que no cambia en sus transformaciones por ejemplo si ven a un top con cola de mapache esto significa que son dos boompaches estoy medio entendiendo cuál es el patrón de cada uno del drum o de la bola cuando salta la primera vez significa que va a ser una bolita creo yo lo de tron si no pude no puse cuidado lo de tron me iría por ese camino pero quiero explorar más por lo visto los boompaches son más rápidos no mire aún no he puesto cuidado los detalles ahora en el fuego parece que el fuego lo estoy dominando más que el resto de tandems oh oh Luigi está envenenado aún no domino oh oh Mario cayó bueno bebe Mario llegó la hora de curar a Mario le guiamos perfectamente la cervatana uno menos la de los cabezos caparazones me recuerdan a las batallas contra los copa link en super mario 2 3 dos boompaches quemados veamos hielo eliminados dos flores de hielo por la mano por la medalla salvaje y dos flores de hielo parece que por esta zona alza hay flores de hielo ups ah no le di ups no no mire estoy extraído me equivoqué me equivoqué llegó la hora de las flores de las flores de sandem un un pache quemado no le están de no le están de toma sigamos chomp yo te lejo ups me equivoqué botón vaya el bebé mario sí que ha hecho mucho daño ha acabado con uno con un boom pache aún no vino muy bien el pokechomp como lo habrán notado flores de hielo flores de hielo una flor de sandem y una flor de hielo mario level up luigi level up sí velocidad más velocidad y listo ya está la zona despejada y llegamos y llegamos a un punto de guardado así que aprovecho para dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego la próxima CC por Antarctica Films Argentina